Hay una, hay una, dos, dos, tres. Estos hombres descargaron los alimentos que tienen como destino más de 500 centros escolares de San Salvador, que beneficiarán a más de 200 mil estudiantes. Se trata de la segunda entrega, de tres, que el Ministerio de Educación realiza cada año y que ha ayudado a disminuir los índices de desnutrición en los alumnos. Si antes, hace 10, 15, 20 años, teníamos en algunas zonas del país hasta el 30 o el 35% de desnutrición en niños escolares, hoy no tenemos ningún niño desnutrido en el país. El programa de alimentación y salud escolar, implementado por el gobierno, contribuye a mejorar la salud, el rendimiento académico y cubre las necesidades de los estudiantes. Tenemos niños que a veces llegan sin nada de refrigerio. Entonces, están pendientes qué es lo que se va a cocinar, qué es lo que les vamos a dar y pues los alimentos contribuyen a esa gran necesidad, ¿verdad? Solo este programa social le cuesta al gobierno cada año más de 25 millones de dólares y llega a casi un millón 200 mil estudiantes. La tercera entrega de alimentos se realizará en septiembre. Carlos Lima, Telenoticias 21.